Después, pasados los 5 minutos, se va a comenzar como a ver, como lo acabas de ver ahorita, como que se comienza a craquelar, se comienza a levantar de la uña natural. ¡Hola mis corazones! Bienvenidos sean a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y hoy vamos a aprender a realizar una correcta remoción de tu desmaltado semipermanente para no lastimar tus uñas naturales. Te voy a enseñar 3 métodos diferentes para que tú elijas el que más se adapte a tus necesidades. Aquí como puedes ver ya se nota bastante el crecimiento de la uña. Este tipo de remoción se recomienda hacerlo a partir de los 21 días después de la aplicación de tu desmaltado en gel. Ese es el tiempo que te tiene que durar tu aplicación. En la clase anterior ya les mostré cómo realizar un desmaltado perfecto desde cutícula para que te dure bastante tiempo. Así que puedes revisar el enlace de ese video abajo en la descripción del video y en el primer comentario. ¡Vamos a comenzar! Bien, lo primero que vamos a hacer es esterilizar muy bien nuestras manos. Yo voy a utilizar este spray antiséptico para manos. Después vamos a trabajar con una lima de grano 150. Esto va a ser un limado muy superficial que vamos a hacer solamente para retirar la primera capita de brillo de nuestra uña y que todos los productos que vamos a utilizar para remover este gel puedan absorberse, penetrar muy bien y que cumplan su función. Este primer paso lo vamos a realizar para los primeros dos métodos de remoción que te voy a estar enseñando. Entonces lo vamos a hacer de esta forma en toda la superficie de la uña. Es muy superficial, es solamente para retirar la primera capita de Top Coat, nada más para eso. Lo voy a hacer en dos uñas. En cada una te voy a estar mostrando un método distinto. Y en el resto de mis uñas ya me voy a hacer con el tercer método. Yo estoy segura que alguno de estos tres te va a ayudar y va a ser ideal para ti. Los tres funcionan de la misma manera, los tres son igual de efectivos y con ninguno de los tres, si los utilizas correctamente, van a tener daño tus uñas naturales. Ya que terminamos de limar esta primera capita, vamos a sacudir muy bien el exceso que haya quedado. Para la primera opción voy a utilizar un removedor líquido para uñas artificiales. Yo estoy trabajando con el Total Remover. Puedes conseguirlo en cualquier tienda de artículos especializados para uñas artificiales. Y lo que estoy haciendo ahorita antes es aplicar aceite para cutícula en todo lo que es mi piel, en todo el borde y también por debajo de la uña. Ahora en un pequeño pedacito de algodón vamos a aplicar el removedor, que sería este. Entonces vamos a empapar el algodón con este removedor. También puedes utilizar acetona pura, si no consigues un removedor como tal, puedes utilizar acetona pura, que sería prácticamente lo mismo en este procedimiento. Y lo que vas a hacer es colocar el algodón empapado de esta forma sobre tu uña. Y después lo vamos a envolver con un pedacito de papel aluminio de esta forma y lo vamos a dejar ahí reposar por aproximadamente 15 minutos. De 10 a 15 minutos a 10 minutos ya puedes revisar a ver cómo va desprendiéndose el gel. Cada 10 minutos lo podrías estar revisando, pero yo generalmente lo dejo 15 minutos y que hacen 15 minutos ya está listo. Entonces lo vamos a dejar ahí. Mientras va pasando el tiempo voy a ir haciendo el segundo método para que vayas observando. Hacemos también este paso, repetimos lo de aplicar el aceite de cutícula en la piel. Esto es para proteger la piel de alguna irritación o algo que pudiera causar los productos que estamos utilizando para remover. Aquí como te estoy mostrando, estoy utilizando el Magic Remover, que es un removedor especial para gel semipermanente, para esmaltes en gel. Entonces de esta manera lo vamos a estar aplicando únicamente sobre el gel. Nada más sobre el gel. No toques tu uña natural y tampoco toques tu piel. Entonces de esta forma vamos a aplicar una capita bastante gruesita. Esto tiene una textura un poco gelatinosa. Entonces lo vamos a aplicar de esta forma y lo vamos a dejar actuar por aproximadamente 5 minutos. Este producto actúa más rápido que el acetona pura. Entonces lo vamos a hacer de esta forma y vamos a esperar el tiempo. Ya después, pasados los 5 minutos, se va a comenzar como a ver, como lo acabas de ver ahorita, como que se comienza a craquelar, se comienza a levantar de la uña natural. Y lo único que vas a hacer ya con un empujador de cutícula, pues vamos a ir retirando ya este gel que está prácticamente suelto sobre la uña. Lo vamos retirando de esta manera. Si por alguna razón con los 5 minutos no fue suficiente para retirar o levantar, suavizar todo este gel, puedes aplicar un poquito más del producto en las zonas donde sientas que le haya faltado un poco y lo dejas actuar otros 5 minutos, pero solamente lo aplicas sobre el gel, recuérdalo. Esto no se aplica en la uña natural. Entonces lo dejas así y lo vamos a ir retirando. Para mí con los primeros 5 minutos ya fue suficiente. Como puedes ver ya estoy retirando prácticamente todo. Tiene que salir con facilidad sin que tú tengas que lastimar tu uña para nada. Aquí pareciera que estoy haciendo esfuerzo, pero no lo estoy haciendo belleza. Realmente se retira con facilidad. Y aquí después de eso vamos a limpiar con una gaceta empapada de alcohol o nuevamente de sunspray. Y así es como está quedando ya nuestra uña sin gel. Si vamos ya pasado este tiempo, vamos a revisar cómo va nuestra primera uña con el removedor. Y como puedes observar pues actúa de la misma manera que el anterior. Va como levantando el gel, como que lo va disolviendo. Y entonces tú ya con una herramienta como tu empujador lo que vas a hacer nada más es puedes raspar un poco para retirarlo de tu uña natural. Si es necesario y sientes que le faltó tiempo, que se siente todavía duro, que no se retira con facilidad vuelves a envolver otra vez tu uña con el algodón y el aluminio y esperas otros 10 minutos, 5 minutos y así lo vas a ir revisando. Dependiendo de la potencia o la calidad que tengan algunos removedores, con algunos se tarda más tiempo que con otros. Con acetona pura puede ser en un promedio de 15 minutos a lo más que ya tengas listo tu gel para comenzar a retirarlo con tu empujador. Aquí por ejemplo me faltó un poquito más, ahí esas zonas sentí que estaban muy duras, que ya podía lastimar mi uña natural. Se seguía intentando así que coloque un poco más de tiempo el algodón y nuevamente repito el procedimiento como puedes ver. Así de sencillo, de esta manera no vas a maltratar tus uñas naturales. De esta forma vamos a ir retirando todo el producto hasta que ya no quede nada sobre tu uña. Si quedan algunos puntitos, uno que otro puntito, algo muy mínimo, eso ya lo vamos a terminar de perfeccionar con la lima manual. Ahora vamos a utilizar la lima grano 240-240, que es una lima que es pulidor también. Las dos superficies son de 240, solamente que una superficie es lima y la otra es pulidor. En los pulidores también tenemos 240, pero es diferente la abrasión en un pulidor que en una lima. Entonces lo que vamos a hacer es con la lima, primero vamos a limar todo lo que es el perímetro, vamos a pasar un poquito de superficie en la zona solamente donde haya quedado un poquito de gel, por ahí unas cantidades mínimas que faltaron. Ya las retiramos con suavidad con esta lima. Entonces así de simple, aquí voy a hacer lo mismo en la otra uña, aquí limo todo lo que es el borde para dar nuevamente la forma, darle un acabado lindo a la uña y en la superficie solamente para retirar pues algunos sobrantes de gel que hayan quedado por ahí. Y eso es todo bellezas, así he terminado de retirar con mis primeros dos métodos. Vamos a pasar con el tercero, que este es para mí mi favorito, el que yo más utilizo, el que me parece más rápido, más económico, más práctico, es el que siempre utilizo yo que es hacerlo con la máquina eléctrica. Entonces yo utilizo una fresa de cerámica cilíndrica de seguridad, la punta de seguridad como puedes ver es redondita, eso evita que lastime la zona de la piel. Y es una fresa de grano medio, como puedes ver indicado por la bandita azul. Entonces lo que hago es de esta forma así retirando pues todo el gel, este limado tienes que hacerlo con bastante suavidad a una velocidad media baja de tu máquina aproximadamente entre 10.000 a 12.000 revoluciones por minuto. Lo vamos a ir haciendo de esta forma, a medida que te vas acercando a la uña natural hay que ir como flotando solamente la broca sobre la uña con mucho cuidado para no tocar la uña natural. Porque recuerda que estas brocas no son apropiadas para la uña natural, pero de todas maneras como lo trabajamos en una velocidad media baja, pues no hay riesgo de que vayas a causar ningún daño a menos que tú hagas presión, que presiones fuerte sobre la superficie, ahí sí podrías lastimar. Por eso se hace con suavidad y como flotando solamente a medida que vas desgastando más el gel. Con la práctica esto se va mejorando, yo sé que al principio a veces les da miedo realizar este procedimiento con máquina, pero créanme que con práctica es muy sencillo, es muy rápido y este es siempre el método de remoción que yo más utilizo. Entonces lo vamos a utilizar hasta retirar perfectamente todo el color y ahora vamos a pasar con el sellado de los poros que estos se hacen cualquiera de los tres métodos. Esto lo vas a hacer cuando ya no vas a aplicar gel ni acrílico ni nada, sino que van a quedar tus uñas así naturales nada más, entonces vamos a sellar los poros de la uña. Primero vamos a pasar el pulidor por toda la superficie de la uña con la misma lima de grano 240, pero del lado del pulidor, toda la superficie y los bordes. Después vamos a cambiar con esta lima que se llama Wizard en esta marca, pero es una lima para sellar poros que es mucho más fina, tiene dos caras. Primero lo pasamos por la cara que es un poquito más áspera, es como ir consiguiendo un pulido mucho más profundo a tal forma de que vamos a dejar la superficie de la uña completamente lisa, sellada, devolviéndole inclusive su brillo natural. Pasamos la lima Wizard primero por el lado más áspero y después volvemos por el lado que es completamente liso y ya esto nos va a devolver el brillo natural a nuestra uña. De esa manera tú ya estás segura de que todos los poros de tu uña están selladitos, cerraditos perfectamente y así es como tiene que quedar tu uña natural después de una remoción. Limpiamos muy bien cualquier residuo de polvo y por último voy a colocar un poco de esmalte fortalecedor para uñas naturales. Yo utilizo el Nail Strange también de la misma línea de Organic, lo aplicamos una capa en toda nuestra uña. Esto lo que va a hacer es que nos ayuda a proteger ya nuestras uñitas naturales. Yo aplico dos capas, aplicamos la primera capa, dejamos que seque, esto seca al aire, es como un esmalte normal. Y después aplico una segunda capa. Y así es como quedan ya nuestras uñas, habiendo retirado perfectamente el gel, súper sanas. Aquí ya puedes hacerte un desmaltado regular, recuerda que llegar hasta este paso es cuando ya no vas a aplicar ningún sistema semipermanente. Y recuerda que aquí te dejo los enlaces para mis cursos gratuitos de uñas de gel y uñas de acrílico completitos. También los tienes abajo en la descripción del video y en el primer comentario. Espero que te haya gustado y haya servido este video, nos vemos muy pronto con una clase más. Un abrazo bellezas.